bueno chicos ya vimos la era showa original de godzilla y ahora vamos a ver la era reywa donde se hizo un reboot casi total dejando como válida únicamente la película original de 1954 y volviendo a godzilla mucho más oscuro dejándolo casi como un villano y hubo más continuidad dejando a personajes humanos para las secuelas estos volvían junto con godzilla para dejarnos en claro que todas las películas estaban en un mismo universo pero bueno sin más preámbulos comencemos esto es la era reywa del rey de los monstruos la nueva era de godzilla inicia en el año 1984 nueve años después de la última película y para este regreso bueno crearon una película que muy justamente se llama el regreso de godzilla este empieza en un mundo donde vemos a un marino llamado oroche okuruma y a un periodista llamado goromaki quienes son testigos de la aparición de un nuevo godzilla nuevo porque el original era el de 1954 que murió por el destructor de oxígeno este par de hombres intentan informar acerca del descubrimiento del nuevo godzilla pero son silenciados por las autoridades para impedir que el pánico cunde en el país e incluso en el mundo debido a esto el reportero y el pescador intentan solicitar la ayuda del profesor yashida un científico cuyos padres murieron en el ataque del godzilla original y ha estado intentando desarrollar tecnología para combatir a un nuevo kaiju poco después de eso godzilla destruye un submarino ruso lo cual prácticamente provoca una guerra nuclear pues los rusos piensan que los gringos los han atacado debido a eso los japoneses tienen que revelar el regreso de godzilla y también revelan que tienen una super arma la super x una especie de fortaleza voladora que piensan usar contra el peje lagarto atómico tras eso godzilla destruye una planta nuclear para alimentarse con su poder pero extrañamente se distrae porque unos pajaritos están volando cerca esto hace que el profesor hayashida especula de que este godzilla es mucho más animal y que pueden usar una antena para crear ondas que lo distraigan así llevarlo al monte mayara e iniciar una erupción para capturarlo pero obviamente los rusos y los gringos no van a dejar que los japoneses se encarguen de un trabajo tan delicado por eso los rusos mandan un carguero que realmente contiene militares de su país y a la fuerza se instalan en japón amenazando con usar bombas nucleares contra godzilla y claro como cada semana godzilla ataca japón y tanto nipones como soviéticos seres esperan usando armas nucleares contra godzilla esto de hecho funciona en un primer momento logrando paralizar el corazón de la super iguana hasta dejarlo inconsciente lamentablemente los gringos intervienen ya que no quieren dejar que los rusos derroten a godzilla e intervienen en la batalla y mientras todos pierden el tiempo peleándose entre sí godzilla despierta mucho más enojado que antes y empieza a destruir todo al final es el profesor hayashida el que salva el día usando su dispositivo para llevar a godzilla hasta el monte y encerrarlo con una explosión en el interior del volcán y como se darán cuenta esta película se centra en la guerra fría entre los gringos y los rusos matándose por razones estúpidas mientras que japón queda atrapada a mitad de la discusión y godzilla se vuelve un mal que termina uniendo a todas las naciones la siguiente película de godzilla fue un nuevo versus que tuvo lugar en 1989 y en el cual vimos a godzilla enfrentándose a violante en esta película vemos que alguien ha tenido la gran idea de poner células de godzilla en las plantas para que éstas crezcan a súper velocidad y así reforestar el país de saradia para que éste vuelva a tener algún tipo de bosque y no dependa tanto del petróleo desafortunadamente un ataque terrorista hiere al doctor jensiro shiragami y mata a su hija erika y ellos son los principales encargados de trabajar con las células de godzilla el caso es que shiragami empieza a mezclar el adn de su hija con plantas mutantes para tratar de preservar su alma mientras que por otra parte gorogondo y el profesor kasuhita kirimisha quieren crear una planta que absorba la radioactividad para usarla en contra de godzilla pues saben que tarde o temprano se va a liberar y toda esta situación empeora ya que el gobierno de saradia y la agencia biomayor de los gringos quieren apoderarse de las células de godzilla para sus propios planes el caso es que shiragami logra recrear la tiendita de los horrores y crea una planta carnívora gigante que mata a muchos árabes que fueron a buscar las células de godzilla y al darse cuenta de esto bueno los gringos simplemente enloquecen y pongan bombas en el volcán donde godzilla está encerrado amenazando con liberarlo para que destruya japón si los japoneses no se rinden incondicionalmente y entregan las células de godzilla el caso es que obviamente godzilla se libera y termina enfrentándose a viollante que es la planta con el alma de erika y durante la batalla godzilla roba la mayor parte de la energía de erika y va a buscar más radiación de la cual alimentarse en esta parte es donde la historia da un vuelco ya que vemos a una niña psíquica llamada mikasa erigusa que vive en un orfanato para niños con superpoderes básicamente es una especie de x-men ella es quien termina comunicándose con godzilla logrando llevarlo hasta tierra donde los japoneses pueden bañar a godzilla con las esporas anti radiación aunque éstas no son muy efectivas pero logran distraer a godzilla lo suficiente para que viollante pueda tener un segundo enfrentamiento contra la iguana durante ese enfrentamiento la batalla da como resultado que las esporas se calienten y roben toda la energía de godzilla debilitándolo tremendamente de tal manera godzilla tiene que huir de regreso al mar pues si no sería derrotado por los humanos aunque obviamente antes de ir se logra asesinar a viollante y la energía se libera hacia el espacio y en la última escena de hecho podemos ver el alma fantasma de erika que se despide de su padre desde el cielo algo muy llamativo de esta película es que es un intento de hacer una película de acción estilo arnold schwarzenegger ya que la mayor parte de la película se centra en tiroteos entre terroristas y agentes del gobierno muy al estilo de las películas de shem black y claro como se habrán dado cuenta los gringos que eran como unos absolutos hijos de puta que están destruyendo el mundo y no dejan descansar a los japoneses godzilla siempre tuvo ese tono nacionalista pero aquí bueno lo llevaron al límite la siguiente película salió en 1991 y fue un nuevo enfrentamiento entre godzilla y el rey hidora que también sufrió un reboot para la era reiwa esta historia empieza con que nicho tarazawa un escritor que está investigando a godzilla y descubre que en el año 1944 un dinosaurio salvó a varios soldados de la segunda guerra mundial y se da cuenta de que ese dinosaurio es el que se convertiría en godzilla debido a la radiación lo cual es confirmado por uno de esos soldados llamado yazuki shindo quien siempre ha sabido cómo es que se originó godzilla después de eso vemos un ovni que aterriza sobre el monte fuji como por décima vez en esta saga de películas y los tripulantes se presentan a sí mismos como los futurianos y explican que en el año 2204 godzilla destruyó japón y su plan es usar el libro de terizawa como una especie de guía para viajar a la isla de lagos e impedir que godzilla exista para no quitarte mucho tiempo lo logran ellos viajan al pasado y secuestran al dinosaurio que iba a convertirse en godzilla y de tal manera godzilla jamás existe pero obviamente las cosas no son tan fáciles los futurianos dejan a tres pequeños dinosaurios que son afectados por la radiación dando lugar al nacimiento del king hidora que para el año 1992 es usado por los futurianos para conquistar japón en esta parte se descubre la verdad y es que en el futuro japón gobierna el mundo y la misión de los futurianos es destruir japón en los años 90 para que ellos nunca superen a rusia china y a los gringos como potencias mundiales por suerte los japoneses logran salvar al mal herido dinosaurio que iba a volverse godzilla y lo llevan a una zona de benjín donde un submarino nuclear se ha hundido y la radiación convierte al dinosaurio en godzilla que se vuelve todavía más poderoso y se enfrenta al rey hidora logrando derrotarlo con un poco de ayuda de los humanos pero oh sorpresa la pelea no termina ahí ya que los futurianos tienen un as bajo la manga y este es otro kayu que es nada más y nada menos que el rey hidora metálico es decir meca hidora quien se enfrenta a godzilla en una larga batalla de la cual godzilla sale victorioso aunque al final quede inconsciente en lo profundo de una fosa en el mar al año siguiente godzilla volvió para otro versus ahora enfrentándose a la versión reboteada de motra en esta película vemos un meteoroide que se estrella en el mar despertando a la iguana atómica que había estado dormida mientras que por otra parte un explorador llamado takuya fujio es obligado a explorar la infant island junto a su ex esposa ahí es que conocen a las cosmos unas pequeñas hadas y sacerdotisas de motra las cosmos cuentan que hace mucho los humanos intentaron controlar el clima lo cual provocó el nacimiento de batra una especie de motra maligna que intentó destruir a la humanidad aunque fue enfrentada por motra pero según se dice motra fue derrotada en aquel combate y de nuevo para ir rápido los empresarios malignos de turno intentan secuestrar a las cosmos y los huevos de kaiju de las mismas para poder usarlos como publicidad pero de estos huevos emergen dos larvas una es motra y la otra batra y de la nada godzilla aparece para atacar a los humanos aunque batra logra contenerlo un poco con sus hilos de seda mientras tanto motra viaja a japón para tratar de salvar a las cosmos pero es herida por los humanos así que termina creando un nido gigante de seda en los edificios de gobierno de japón y es ahí que alcanza su forma de polilla gigante aquí vemos que godzilla se libera de las ataduras que le fueron impuestas por batra y decide atacar a las polillas porque bueno es godzilla y no tiene otra cosa que hacer así que batra y motra hacen las paces y se enfrentan a godzilla quien logra sacarles mucha ventaja en esta pelea e incluso asesina a batra pero al final motra malherida logra mandar a godzilla de regreso al mar es aquí que se nos explica que tanto batra como motra son guardianes de la naturaleza y que batra atacó a los humanos porque controlar el clima era algo demasiado peligroso y que de hecho la misión de batra y de motra era detener un gran meteorito que podría destruir la tierra en el año 1999 y bueno la siguiente película de godzilla llegó bastante pronto de hecho en 1992 y ésta fue godzilla versus meca godzilla la cual en occidente fue renombrada como godzilla contra meca godzilla 2 lo cual es un error porque esto es un reboot y no una secuela y en todo caso sería la 3 pero bueno eso fue un error de los gringos en esta película vemos como los humanos están intentando recuperar los restos de meca hidora y de hecho lo logran y usando ingeniería inversa pueden construir una nave de combate llamada el garuda y un meca de batalla llamado el meca godzilla el cual de hecho debe ser controlado por varios pilotos el caso es que también encuentran otro huevo de godzilla del cual nace un personaje al que terminan llamando baby godzilla el cual tiene la capacidad psíquica de llamar a otros caillus lo cual atrae a godzilla y a rodan que por cierto rodan no había vuelto a aparecer en años y no se explica exactamente de dónde salió pero bueno está aquí en la película el caso del asunto es que los humanos logran controlar los poderes del baby godzilla y le tienen una trampa a godzilla para que se enfrente a meca godzilla y a la garuda y que por cierto el garuda puede acoplarse al meca godzilla para hacerlo más poderoso con estas dos armas los humanos de hecho logran vencer a rodan pero no pueden derrotar a godzilla que casi destruye a los mega swords por suerte los japoneses tenían un arma secreta escondida la pequeña mickey que ahora es un adolescente casi una adulta con grandes poderes psíquicos y ella logra controlar a godzilla convenciéndolo de que regrese al mar con el baby godzilla y deje en paz a los humanos y que creen sus poderes son tan grandes que de hecho godzilla le hace caso y se retira de la batalla la siguiente película de godzilla salió el año siguiente y fue un enfrentamiento contra space godzilla en esta película se nos dice que tras sus batallas contra violante motra y batra muchas de las células de godzilla se han dispersado en el espacio y fueron absorbidas por un agujero negro lo cual dio pie al nacimiento de un malvado godzilla llamado space godzilla que se dirige a la tierra para destruirla en su camino a la tierra space godzilla es interceptado por moguera un nuevo meca mejorado construido a partir de meca godzilla aunque este es incapaz de detener al monstruo espacial por otra parte las cosmos sacerdotisas de motra se reúnen con mickey quien ahora ya es una adulta y le advierten de la llegada del space godzilla mientras que los humanos tratan de ponerle un dispositivo de control mental a godzilla para tratar de menguar sus poderes y como se están imaginando space godzilla se enfrenta a godzilla pero el godzilla de la tierra es fácilmente derrotado y su clon maligno no solamente lo humilla en combate sino que captura al baby godzilla de la película pasada y lo encierra en una prisión de cristal así vamos viendo como space godzilla crea cristales por todo el mundo y estos le dan poder que absorbe directamente de la tierra los científicos humanos se dan cuenta de que si no lo detienen pronto space godzilla va a dejar seca la tierra y se convertirá en un ser infinitamente poderoso esto nos lleva a otra pelea donde godzilla y moguera se enfrentan space godzilla pero son incapaces de derrotarlo por suerte los humanos planean una forma de quitarle su suministro de poder el caso es que moguera se divide en dos mecas más pequeños que atacan los cristales de meca godzilla y eso sumado a la ayuda de minky quien es una psíquica tan poderosa que incluso puede hacerle frente a space godzilla es suficiente para distraer al titán espacial dejándolo sin su fuente de poder y una vez que éste ya no está robando energía de la tierra bueno godzilla puede derrotarlo fácilmente con la ayuda de moguera y una vez que todo ha acabado godzilla rescata baby godzilla y regresa pacíficamente al mar aquí lo llamativo es que como verán es la primera vez que este godzilla no es un villano y empieza una lenta transformación para convertirse en algo más parecido a un antihéroe y claro la constante presencia de miki quien de hecho casi termina siendo la protagonista de esta continuidad y bueno la siguiente y última película de esta era se liberó en 1996 y fue godzilla contra destroyer aquí miki ya es una adulta que va a visitar a godzilla ya su hijo como si nada en la isla bird pero al llegar encuentra que la isla ha sido completamente destruida y no hay rastros de los caillus poco después godzilla en su fase volcano es visto en hong kong donde causa mucha destrucción pero sin proponérselo aquí entra en escena un joven científico llamado kenki chi ya llame el nieto de koegi yamame quien descubre que el reptil está sobrecargado de energía debido a que su cuerpo absorbió mucha radiación de pruebas nucleares que se realizaron cerca de su isla y esto es malo pues cuando godzilla alcance los 1200 grados de temperatura corporal explotará con tanta fuerza que encenderá la atmósfera y destruirá toda la vida en el planeta y como las desgracias nunca vienen solas vemos a una colonia de cangrejos que fueron afectados por el destructor de oxígeno de 1954 estos han logrado mutar tanto que ahora son una serie de cangrejos humanoides los cuales emergen a la superficie y atacan japón siendo un completo problema para las fuerzas de autodefensa de aquel país y todo se pone peor cuando una gran cantidad de estos cangrejos se unen para crear un super kaiju de aspecto crustáceo al que se apoda como destroyer por otra parte mickey encuentra al pequeño baby godzilla que ahora tiene un tamaño mucho más grande aunque no tanto como godzilla y entiende que el baby también absorbió mucha energía igual que godzilla lo cual lo ha hecho crecer y bueno en vez de baby godzilla ahora empiezan a llamarlo godzilla junior bueno para ir rápido los humanos intentan crear una serie de armas heladas para enfriar a godzilla y congelarlo y evitar que destruya el mundo pero éstas no surten efecto y se dan cuenta que la única forma de evitar que godzilla destruya el mundo es matarlo pues al hacerlo la temperatura de su cuerpo bajará de golpe y que creen el único ser capaz de matar a godzilla es destroyer así que crean un plan para llevar a godzilla a tokyo y cruzan los dedos para que destroyer pueda asesinar al rey de los monstruos lamentablemente todo el plan se sale de control y destroyer asesina al godzilla junior lo cual enfurece mucho a godzilla llevando al límite sus poderes y acelerando su auto destrucción esto también provoca que bueno godzilla puede enfrentarse a destroyer y herirlo gravemente al darse cuenta de que godzilla se volvió más poderoso debido a el estado super saiyajin de la ira destroy intenta escapar pero los humanos le cortan las alas permitiéndole a godzilla asesinarlo de una vez por todas pero siguen con el mismo problema godzilla está a punto de explotar es entonces que vemos que aunque no lo logró derrotar destroyer así hirió gravemente a godzilla lo hirió de muerte así que los humanos envían de nuevo un ejército entero con armas congelantes las cuales si funcionan esta vez y logran congelar a godzilla lamentablemente las heridas son muy fuertes y godzilla termina muriendo pero no sin antes llamar telepáticamente a mickey y despedirse de ella para siempre y así es como parece que todo acaba con todos los kaijus muertos pero en la escena final vemos que el godzilla jr se levanta y es ahora todavía más grande pues su cuerpo aún muerto siguió absorbiendo la radiación que se liberó durante la pelea de godzilla contra destroyer y ahora él se ha convertido en el nuevo godzilla y bueno chicos aquí acaba la era reywa y vamos a empezar dentro de unos días viendo la entre comillas última era la era milenium mientras tanto díganme qué opinan de esta era y cómo les suenan estas películas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustain nos vemos en la próxima chau